¿Qué es la Oficina del PSI? ¿Qué es la Oficina del Patrimonio Cultural Inmaterial? Acá, en el... Es que el término este, el otro, todavía no es cotidiano para nosotros. Por eso que en el material mismo del signi dice patrimonio cultural e inmaterial, y está mal dicho, no es e inmaterial, es patrimonio cultural inmaterial directamente. Es el PSI. PSI. Yo no dije nada porque quería tomarlo como ejemplo, esa misma promoción que hizo signi para explicar cómo todavía no nos estamos adaptando a ese detalle de ir registrando en fotografía y en videos, ¿verdad? Y trabajar eso en formatos documentales para que nuestra gente conozca nuestras propias culturas. porque hay acciones populares de ciertas regiones, de ciertos países, que en otras regiones del mismo país no lo conocen. En Paraguay mismo pasa. Yo estoy hablando de esto y acá mis compañeras paraguayas antes... Ah, y eso era así, ¿verdad? Porque nosotros mismos no conocemos nuestras propias culturas, porque cada país tiene sus propias culturas. Cada país de Latinoamérica tiene muchas culturas instaladas. Ustedes en su país seguro tienen muchas culturas, muchos ritos, mucho folclore que registrar. Lo mismo pasa en Chile, hay muchas acciones populares, ritos. Existen muchas culturas que están en diferentes... porque las culturas son por regiones y también las tradiciones son por tiempos. Seguro que en una región hay una tradición y en otra región hay otra tradición. Entonces, cada región va tomando unas tradiciones que se vuelven después... De ahí nacen las acciones populares, ¿verdad? Esto es lo que nosotros llamamos Ñandutí. Acá nos sale muy bien por el Ñandutí. Ñandutí es una tela paraguaya que hacen las artesanas, que las llamamos aquí en Paraguay las tejedoras de Ñandutí. En las tejedoras de Ñandutí, el Ñandutí tiene unas 100 formas, más de 100 formas de hacer. La técnica casi es la misma siempre, pero tiene como 100 formas de hacer y cada forma tiene su nombre. Ahora, no todas las tejedoras de Ñandutí conocen todas las formas. Algunas conocen cómo hacer ciertos tipos de formas. Entonces, tiene su técnica de cómo hacer esto. Ahora, esa técnica de cómo ir haciendo esa tela, de cómo ir tejiendo y crear, porque se le llama Ñandutí en guaraní, al traducir es la tela de la araña. Y los tiempos, no solamente en el caso de los tiempos, que hablamos de respetar esos tiempos de las etnias, de los indígenas, de no invadir, de no ser invasores en sus trabajos, en las acciones que ellos hacen. Cuidar, respetar, lo que para nosotros es una novedad, para ellos son ritos sagrados, son elementos sagrados, que no se puede ir uno a tocar o a tomarlo, eso es como algo suyo. No, hay cosas que no se tocan, hay cosas que solamente ciertas personas en la familia de ellos pueden tocarlo, lo pueden usar, para ciertos momentos también. Entonces, hay cosas que tenemos que aprender a respetar y cuidar, ¿verdad? Y los tiempos, en el caso de Benita, que es la señora que me tocó grabarle para un programa de televisión aquí en Paraguay, que es un programa que lo tengo semanalmente en Paraguay TV, que va los jueves a la noche, grabamos en Ñanduti, grabamos con ella todo el proceso que lleva a Ñanduti hasta llegar en las manos de algunas personas, porque aquí en Ñanduti sí tiene una forma de cómo venderse y comercializarse, hay gente que se dedica a eso y lo venden y lo exportan incluso también, ¿verdad? Ahora, para darle un valor agregado, pero ir a la casa de Ña Benita, la señora Benita, no era el mismo tiempo mío, tuve que tomarme un tiempo de ir a quedarme en su casa durante toda una tarde, porque ella tiene un ritual para sentarse y hacer el Ñanduti. No es que ella, ah, sí, vení acá, acá ya tengo, no, una conversatoria que yo voy teniendo con ella y vamos grabando, incluso yo no llevé la cámara, yo me fui con el celular, por eso traje el palito de selfie que hoy en día yo no lo uso como selfie, lo uso como herramienta de filmación, porque me voy a ir a algunos lugares, me voy caminando y comenzamos a hablar y lo pongo aquí y voy conversando con la persona y no es tan invasivo, ¿verdad? Yo le aviso a la persona, estoy grabando, pero voy a grabar en esto para no molestarte así, hablamos, conversamos, entonces nos vamos caminando. Lo mío pasó con un, y con ella fue así, conversando con ella, fuimos grabando con el celular y conversamos, me tuve que sentar con ella toda una tarde para que ella me pueda ir mostrando cómo era la técnica de trabajo y me fue mostrando parte por parte, pero era todo un proceso de la tarde, yo no puedo ser invasivo con ella porque ella tiene su tiempo, tiene sus horas, tiene la dedicación que le da, es un trabajo realmente muy delicado y que lleva mucho tiempo. ¿Te haces la IPA? ¿Está bien una IPA ahí? ¿Nas hay IPA ahí que esté hoy? Ya, y ya para la... bueno, y ya para ellos no. Vamos a pasar a pedirle, no, quéodes. Entonces, leí de acuerdo. Si, leí de correo, leí de correo. Consegui de correo, leí de correo, golpeé, leí de correo. Y yo no, cada vez laме垂ta. ¡Va wh qua! Se coge tan maya por la ñandúte. A la tiempo va a ir ya, ven ahí, canse. A la hora de ir los más rubí, viejera. Opa, no vi, brasilero. Le doy este ejemplo como el caso de Doña Benita, que ella es una persona que ya es urbana, ya vive cerca de la ciudad de Itagua, que es una ciudad bastante grande. No es, ella no es indígena, ella no es, ella es una persona, pero ¿qué pasa? Tiene su rito. Y si usted la conoce a ella personalmente, es una persona muy acelerada, mis hijos le conocen a ella. Oh, la que está, ¿cómo está? Bien, te saluda. Bueno, ya me voy, chao, ya se va. Pero cuando ella va a trabajar por el ñandúte, se toma todo un tiempo para hacer este trabajo. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, me dice, sí, nosotros vendemos. Nosotros vendemos, pero yo no hago el ñandúte para vender. Yo hago porque me gusta, porque esto me relaja. Porque a mí me encanta hacer el ñandúte. Cuando ya me mostró todo lo que hizo el ñandúte, me mostró, hizo un ñandúte, hizo uno de los moldes, porque hay muchos moldes. Creo que se llama panera, algo así, le llaman al panera, algo así, se llama el modelo que hizo. Y después hemos, porque tenía varios. Me trae una caja y me hable, me destapa la caja y me muestra otros ñandutíes que tenía guardados. Y le dije, ¿y por qué no mostraste eso, cerraste? No, porque yo te tengo que mostrar cómo se hace. Me hizo toda una escuela, toda una tarde. Estuve con ella como tres horas y media. Y iba grabando por parte y conversando y tomando tereré con ella. No podía ir a su casa e invadir y pedirle, a ver cómo se, y a ver, no. Tenía hasta un protocolo de cosas con eso. Y esos son detalles que tenemos que cuidar cuando hacemos este tipo de cosas. Lo mismo pasa también cuando grababa con los estacioneros. Como le comenté hace rato, el tema de los estacioneros, yo me fui a hacer una entrevista. Cuando termino la entrevista, él entrevistado, conversando con él, me di cuenta que ellos tienen una serie de actividades que ellos hacen durante todo el año. Yo le pregunto, ¿y eso lo hacen siempre? Sí, eso es una tradición de toda la vida. ¿Cuántos años tiene el grupo estacionero? Hay más de 70 años. Y era más antiguo porque el abuelo de ellos ya lo hacía y él lo recibe. Y el libro de los estacioneros lo van pasando de generación en generación. O sea que él se convierte en maestro estacionero el día que su abuelo le dio a él el libro estacionero y después el grupo estacionero lo eligió a él como coordinador del grupo. Pero él como coordinador, él no decide las cosas. Lo deciden los maestros estacioneros, que son varios. Entonces cuando me explica eso, digo, esto es una tradición impresionante. Y muchos aquí en mi país a veces lo toman a los estacioneros como un grupo de personas que me dio desubicada más o menos a veces. Pero realmente la técnica que ellos hacen impresión y el tiempo que me tocó grabar con ellos, de una entrevista de una tarde terminé grabando con ellos tres años. Sorprendido. Yo no pensé que iba a tardar tanto tiempo con ellos porque había ciertas cosas que ya no llegamos a tiempo para poder hacer las grabaciones. ¿Por qué? Porque eso también es importante tener en cuenta cuando hablamos de técnicas de grabación. Realmente yo no quería hablar mucho de técnicas pero sí tenía previsto hablar de esto también. Hay ciertas acciones populares como una festividad de acá a CUP que no se puede grabar todo de una vez y no lo podemos grabar solos. No podemos fotografiarlo ni filmarlo solos. Implica un equipo de personas. Hay ciertas acciones como el caso de los estacioneros que no lo podemos hacer solos. Que es importante hacer ese proceso comunitario con ellos. Que es importante formar parte de las acciones que ellos van haciendo y hacer entender también a la comunidad qué es lo que nosotros vamos a hacer porque nos vamos con unos aparatos, algunos equipos que ellos nunca ven que están con ellos y eso es invasivo. Entonces esos detalles también hay que cuidar. Cuando vamos a ciertas zonas solamente de Colombia me imagino que va a pasar lo mismo también. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente no está acostumbrada a tener consigo una cámara, una firmadora y hay que cuidar esos detalles. Entonces cuando hablamos de un trabajo de documentación, de registro que después va a servir para la historia, para demostrar de que existe eso y mostrar a otra región lo que estamos haciendo en otra región del país, porque hay a lo mejor mucha gente que, no sé, en Ciudad del Este no saben que existe un grupo estacionero acá en Nienbu. O que acá en Paraguay existe un grupo que se dedica a hacer eso que había sido también en Colombia. Hoy me estoy enterando que hay un grupo que está haciendo algo parecido, que me parece interesante. Entonces, ese tipo de registro tiene que estar bien hecho y eso implica también un trabajo comunitario con la gente, como el caso de los estacioneros, en el caso de Cacupec, una festilla muy grande acá en Paraguay, tiene muchas acciones populares alrededor. Entonces, no lo podemos hacer solo, hay que armar equipos de trabajo, hay que hacer un trabajo mucho más amplio y tomarse el tiempo, saber que de una vez no se va a poder hacer todo, que va a tener un proceso de trabajo, a lo mejor más de un año de trabajo, porque esa festividad dura un tiempo, termina y termina, y lo que no pudiste registrar lo vas a tener que registrar en otro año. Con los estacioneros pasaba eso, no se podía registrar un día, o no se pudo trabajar un día, y tomó que grabarlo al año siguiente. Porque hay cosas que no se pueden montar, y es un detalle que yo le voy a aclarar, hay cosas que no se pueden montar, hay acciones que son sagradas que no se montan, que tienen su carisma propio de ese momento, y eso no se puede montar, no va a tener fuerza eso. Pero hay una cuestión con las cuestiones de la comunicación y la divulgación que se llama la fuerza propia. Y hay acciones que tienen su fuerza propia, que no necesita marketing. Esa acción misma es su propio marketing, esa acción misma ya tiene su fuerza propia, esa fuerza propia le da el plus y el impacto. Y eso es importante también cuidar para registrar, a la hora de hacer los registros. Y a lo mejor eso popular, como el caso de esa tela, que bien puede ser algo de darle un realce a eso también, resaltar lo que es lindo, lo que es bueno, lo que es también aquello que es nuestro, que es cultural, ¿por qué tiene que ser menos? Al contrario, nosotros tenemos que valorizar lo que es nuestro y darle destaque. ¿Por qué solamente la Torre Eiffel va a tener estatus cuando la visito? ¿Por qué solamente, no sé, ir a Roma y ver todo lo que hay ahí es estatus? ¿Acaso lo que yo tengo como mi cultura latinoamericana, eso no es acaso cultura? ¿O solamente lo que está allá al otro lado del océano es cultura? No, o sea, voy a esperar irme a ver las pirámides para decir que eso es cultura o lo nuestro tampoco es cultura. Voy a pagar miles de dólares para ver cómo se hacen los vinos en Francia y no voy a ver los vinos que se hacen en mi Latinoamérica. No sé, esas son las cosas que tenemos que aprender. O el vino chileno, ¿verdad? Y a ver cómo hacen allá el rico vino chileno. Bueno, son los valores y la forma que tenemos que ver y cambiar un poco la perspectiva de nuestros ritos, de nuestras acciones populares, de nuestras tradiciones y darle también un destaque, ¿verdad? Y yo les digo que en el caso del bloque cultural que tengo los jueves que van en Paraguay TV, que es un canal abierto aquí en Paraguay, también va por cable. No quiero que mi trabajo lo tienen en cualquier lado. No, va a ser el especial de la semana, los jueves de noche, en el noticiero central. Bueno, ya está. Porque creo que la cultura tiene que tener su espacio exclusivo. Y procuré en todo este tiempo, desde que estoy trabajando en esto, siempre darle un destaque a la parte cultural y darle su estatus. Porque es como... Si yo voy en contra de mi cultura, es como que voy en contra propia mía. Yo tengo que darle ese estatus, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender también a hacer y a trabajar. Cuando comenzamos a trabajar en el tema de los estacioneros, también yo dije, no, el tema de los estacioneros tiene que tener... tiene que tener un impacto. Lo voy a presentar el día que la gente comienza... Y el año pasado comenzamos a tener una serie de divulgaciones con eso en los canales de televisión. Comenzaron a llamarnos en algunos programas y fui a participar en varios espacios, tanto en radio, me entrevistaron en diarios, en la televisión misma hablamos. Y el año pasado con los estacioneros ganamos... O sea, logramos, no que ganamos, logramos un premio de la UNESCO, que es un reconocimiento importante, ¿verdad? Y bueno, espero que este conversatorio, porque estuvimos conversando aquí, les haya servido a ustedes y esperemos que aprendamos a reconocer más nuestras cosas y que podamos incentivarnos a registrar y a trabajar por nuestro cine latinoamericano y reconociendo también nuestras culturas de Latinoamérica. ¡Gracias!